¿Cómo les va? Buenas noches. El domingo pasado asistimos en la plaza de los dos congresos a un espectáculo que no queremos ver más. Fuerza de obsiduridad, con escudos, con palos, incluso tirando gas pimienta, a un grupo de manifestantes, algunos de ellos con guardapolvos blancos. Pero después de esto apareció una cuestión de cómo empezar a tomarnos la temperatura a ver cómo algunos evaluábamos estas circunstancias. Si decíamos represión, incidentes, manifestación, ¿qué decíamos? A mí parece que esta cuestión de estar midiendo dónde está parado uno es algo muy malo que dejó la grieta que fomentó el kirchnerismo en sus años de gobierno. A ver, ¿yo qué digo? O ¿qué dije en todos estos días? Fue una represión contra dirigentes sindicales que querían montar una carpa sin autorización. Entonces me parece que acá hay situaciones que hay que analizar. Por un lado, Varadel y Yasky, desde la SUTEBA y la CETERA, quisieron imponer una protesta desafiando las reglas del gobierno de la ciudad porque, en hecho, hoy esa plaza, esa carpa está puesta con la autorización correspondiente. Pero creo que tanto la SUTEBA como la CETERA estaban forzando una situación porque evidentemente el paro docente ya no da para más. 17 días de huelga en la Ciudad de Buenos Aires. En Neuquén, 22 días chicos sin clases. Esto es una locura y este método no va. Ahora, la respuesta desde el Estado no tiene que ser la represión. Tiene que ser el diálogo. Es una de las banderas de Cambiemos, que se votó el diálogo, agotar estas instancias. También es cierto, y lo hemos visto en el 1A, que un montón de gente pide resolver ya los piquetes, las protestas, e incluso sostiene y avala estos modos. A mí me parece que tenemos que pararnos en un lugar distinto. Nos acostumbramos a que la cosa era K o que por ahí ahora debe ser M. Como había periodistas K, hay periodistas M. Entonces yo postulo una cuestión intermedia. Quizás aparece la letra L entre la K y la M. Y aparte nos viene bien a los periodistas hablar de los periodistas libres. Eso es lo que tenemos que hacer. Decir las cosas como son, hablar de represión, criticar al gobierno, al que pasó, a este, y decir libremente porque este país es el que queremos en la Argentina. Vamos a hablar con hombres de distinta tendencia política. Vamos a hablar primero con Roy Cortina, un hombre del socialismo, que hoy lo encontramos cerquita de Lustó. Bueno, vamos a hablar un poco de esta competencia impensada hasta hace pocos días, que incluso le hizo perder una apuesta al presidente que pensaba que se quedaba como embajador en Estados Unidos. Y luego con Francisco Quintana, este hombre de la legislatura, un hombre fuerte de la legislatura del PRO, que conoce bien todo lo que pasa con la RETA, con Macri, con Vidal.